Con la acción número 72, la señora Kenia Elizabeth Sánchez, Bolivia, originaria de la mina El Limón, en León, fue la feliz ganadora de un iPhone 13 sorteado entre los participantes de la campaña Reforesta y Gana con Forrest, promovida por el Fideicomiso para el Ordenamiento y Recuperación del Río Estelí-Forrest, contando con el apoyo de Claro Nicaragua y Banpro Grupo Promérica, la campaña para recaudación de fondos destinados a la reforestación de las cuencas hídricas del país. Esta alianza estratégica, específicamente con Claro, fue un gran reto porque por primera vez estamos poniendo a disposición del público en general la oportunidad de participar en la donación y de participar de forma directa en la compra de árboles para la reforestación de la zona del río Estelí. El proyecto, como dije, fue un gran reto, reto que nos permite mejorar para las siguientes oportunidades y para hacerlo mejor. Invitamos a toda la población, a los clientes de Claro, a los clientes de Banpro y a la población nicaragüense en general a que se sume a las campañas que tienen que ver con el cuido del medio ambiente y la responsabilidad ambiental. El recicletón de Claro, el Forest Nicaragua, la reforestación, las limpiezas de playas, las limpiezas de zonas afectadas que hemos hecho a lo largo de estos últimos años, nos van a permitir tener una Nicaragua más linda y más cuidada. Agradezco en primer lugar a Dios por esta bendición tan hermosa que me dio. Igual a las empresas que estaban promoviendo este hermoso premio a través de nuestro donativo para el proyecto de Reforestar. Agradezco a Banpro, agradezco a la empresa Claro y Forest, que es verdad, los que están con esta campaña tan hermosa. Insto y sensibilizo a toda la población, a las demás empresas, los que todavía no están, Dios mío, colaborando en este proyecto. Es necesario que todos nos juntemos, unamos fuerza, porque este proyecto es una bendición para todos. Necesitamos reforestar nuestro planeta, nuestra comunidad, nuestra sociedad donde nosotros vivamos. Podemos hacerlo desde casa, ir, verdad, sembrando arbolitos y cooperar también cuando se nos pida, ir a limpiar playas, hacer los proyectos que estén en las comunidades, que nosotros también nos sumemos a ellos. La ganadora señaló que es un proyecto importante porque es de beneficio para la sociedad e instó al resto de participantes a continuar con la campaña. Para Noticias 12, Gloria Campos.